Carla Evelin de Varela, Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, y Luis Rodríguez, Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos del Gobierno, verificaron esta tarde las condiciones en las que se encuentra el Centro Escolar Dr. Esteban Castro de Santo Domingo en San Vicente. En esta institución educativa, cinco aulas, la biblioteca, el laboratorio y la bodega se encuentran inhabilitados debido al hundimiento del piso ocasionado por filtración de agua donde está cimentada la infraestructura. Los funcionarios recorrieron el área y constataron la problemática, quienes dijeron que luego de la visita se concluyó que efectivamente no debe ser utilizado, e incluso estudiantes de primero a tercer grado que aún reciben clases en una parte de dicho centro también deben ser reubicados. El problema lleva 10 años desde que fue descubierto en una de las aulas y no han recibido alternativas, por lo que ha sido positivo conocerlo y buscar la forma de ayudar y resolver, dijo la ministra. Agradecerle a la prensa gráfica por reportar este tipo de casos. Es muy útil, es una labor social muy importante, la cual se reconoce, se agradece y por favor siganla haciendo. Los alumnos de segundo y tercer ciclo son atendidos en aulas improvisadas, pero no reúnen las condiciones. La funcionaria reiteró que van a proponer hacer un nuevo centro, porque esa es la única alternativa para los alumnos y docentes. Informo para la prensa gráfica punto com, Mirna Velásquez.